La Riaza B Pro Bike Marathon, memorial de Eduardo Aguilar, es una marcha de ciclismo de montaña popular. Siempre intentamos hacer pruebas populares, no competitivas, para que venga realmente la gente a disfrutar en lugar de competir y a disfrutar del entorno maravilloso que hay aquí en la Sierra de Aillón, en el pueblo de Riaza y todos los pueblos rojos y negros que hay en los alrededores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente nos hemos juntado, venimos 8 o 9 del club, venimos todos juntos y el objetivo es terminarlo y terminarlo todos juntos. Tenemos que aflojar un poco, aflojamos. No, esto no es una competición, es para disfrutar del día y disfrutar de los amigos, de los compañeros.